Hoy te resumiré una película llena de escenas de acción imposibles. En 1985, un equipo trabajaba arduamente en una plataforma petrolera llamada Sector 7. Cuando uno de los taladros presentó problemas, un hombre se sumergió en un submarino y descubrió que el taladro estaba atascado. Para repararlo, se puso un equipo submarino y salió del submarino, lo que le permitió observar a una enorme y hermosa criatura marina nadando. En ese momento, el fondo del mar se agrietó, el suelo comenzó a temblar y algunas misteriosas criaturas pequeñas y brillantes comenzaron a nadar alrededor del hombre. Intentó tocar una de ellas, pero tan pronto como extendió la mano, la presión del agua aumentó repentinamente y comenzó a empujar al hombre y al submarino hacia arriba. El hombre agarró el taladro e intentó usar la radio para pedir ayuda, pero ahora las pequeñas criaturas lo atacaron y todo se volvió negro. Pasaron los años y ahora estamos en 2011. El equipo actual en el Sector 7 tiene un problema con el ascensor, por lo que Ae John les indica que bloqueen las válvulas mientras ella controla la presión, durante lo cual se lastima accidentalmente el hombro. Con mucho esfuerzo coordinado, el equipo se aferra a las válvulas mientras la tubería desciende lentamente. Esta tubería casi golpea a un hombre en la cabeza, pero se alejan justo a tiempo y logran reparar el ascensor antes de que empeore. Luego, el equipo discute el hecho de que parece que no pueden encontrar petróleo. Consideran que Ae John toma riesgos innecesarios y es demasiado impulsiva, lo que desencadena una discusión. Ae John se niega a rendirse y jura que tarde o temprano encontrarán petróleo. Mientras tanto, otro empleado regaña a un joven tripulante y lo coloca en posiciones difíciles por casi dejar caer la tubería en su cabeza anteriormente. El pobre joven se asusta y se aferra a la tubería, lo que provoca que de la plataforma salga un líquido extraño. Este líquido también revela una pequeña criatura brillante que los hombres no reconocen. Volviendo a Ae John, ella está en la clínica para que el Dr. Moon Hyung pueda ver su herida. Dong Soo viene a molestar a Ae John por esto y trata de coquetear, aún sin entender que ella no está interesada. El resto de la tripulación trabaja para capturar a un grupo de esas pequeñas criaturas marinas y las coloca en un acuario para estudiarlas. La bióloga marina Hyun Jung explica que las criaturas pertenecen a un ecosistema quimio sintético que existe debajo del nuestro, pero no entiende cómo llegaron al Sector 7. No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Mientras está distraída hablando con los demás, Chisun mete la mano dentro del acuario y recupera a una de las criaturas. Sin embargo, el pequeño animal inmediatamente saca la lengua y golpea a Chisun en la cara. Momentos después, Chisun tiene una gran herida en los labios. Cuando Hyun Jung está tomando el ascensor, Chisun detiene las puertas e intenta darle un regalo para confesarle sus sentimientos, pero ella lo rechaza y lo obliga a salir del ascensor. Algún tiempo después, el capitán Huang anuncia que han recibido órdenes de abandonar la plataforma. Como no pueden encontrar petróleo, la operación ha sido cancelada. Ae Jung se enoja y dice que no deberían rendirse tan fácilmente, luego sale de la habitación negándose a rendirse. Dong Su la persigue y trata de consolarla, pero solo empeora las cosas. Unas horas más tarde, un helicóptero deja caer a Jung Man en el Sector 7. Solía trabajar aquí cuando era más joven y es el tío de Ae Jung. Ae Jung lo recibe con un abrazo y todos los demás le tienen un gran respeto debido a su reputación en la industria. Preparan una comida especial para darle la bienvenida y, de repente, todos muestran sus cicatrices. ¡Mucha ropa! ¡Bueno, se te advirtió! ¡Afuera, vámonos! Huang desaprueba, diciendo que las cicatrices son solo signos de descuido. Pero Ae Jung muestra su propia cicatriz y dice que el valor de las cicatrices no es algo que su capitán pueda entender. Luego, Ae Jung mira una fotografía antigua de su familia y se revela que su padre era el hombre que murió bajo el agua hace años. Jung Man se acerca a ella para consolarla y Ae Jung le recuerda que quiere seguir excavando para encontrar a su papá. Con esto en mente, Jung Man habla con Huang y le anuncia que hablará con la Junta para conseguir algunos meses más de trabajo. Dejaré que Huang se lleve todo el mérito si encuentran petróleo, pero asumiré la culpa si fracasamos. Al día siguiente, Jung Man da un discurso de motivación a la tripulación y todos dejan sus huellas en las tuberías para la buena suerte. Durante tres meses, la tripulación trabaja muy duro y finalmente logran encontrar petróleo. Ahora que el problema principal está resuelto, pueden tomar un descanso. A Jung Man le gusta disparar platos para relajarse y mantener su puntería entrenada. Mientras tanto, Ae Jung y Dong Soo tienen una carrera en sus motocicletas. Dan la vuelta a la plataforma a toda velocidad y Ae Jung toma un atajo a través de una escalera para dar un gran salto. Sin embargo, cuando está a punto de llegar al final, Dong Soo logra llegar primero dando un gran salto que impresiona a Ae Jung. Dong Soo le recuerda que si él ganaba, ella tenía que besarlo, pero ella es descarada y apenas le da un beso en la cara en lugar de darle un beso como es debido. Luego, Ae Jung y uno de los miembros de la tripulación se ponen su equipo y se sumergen en el mar para revisar la estructura debajo de la plataforma. Cuando revisan la tubería, notan daños en el metal y comienzan a trabajar para arreglarlo. Arriba en la plataforma, una presencia extraña comienza a escabullirse y golpea la cuerda que sostiene al compañero de tripulación de Ae Jung, quien comienza a tirar de él. La tripulación se da cuenta de esto y trata de levantarse, pero la cuerda se rompe y el hombre muere mientras cae al fondo del mar. En ese momento, las herramientas de Ae Jung fallan y la noquean, por lo que la tripulación tiene que sacarla del mar con la otra cuerda. De repente se ve rodeada de medusas de aspecto extraño y entre ellas se encuentra el rostro muerto de su amiga, pero esto resulta ser un sueño y Ae Jung despierta en la clínica. Tiene un colapso debido al dolor y Jung Man la consuela antes de enviarla a su habitación para descansar. Hyun Jung la visita y quiere decirle algo muy importante. Pero antes de que pueda decir algo, los demás la interrumpen y se va. Luego, Hyun Jung sale a pensar un poco y se le acerca Chisun, quien sigue molestándola con sus avances. Esto es visto por el equipo de trabajo. Más tarde en la noche, Ae Jung se sienta en la maquinaria de su amigo para llorar por él, pero de repente se sobresalta cuando el cuerpo de Hyun Jung cae sobre la ventana. La llevan a la clínica y Moon Jung inspecciona el cuerpo y decide que Hyun Jung terminó con las cosas por sí misma. Ae Jung se niega a creerlo porque Hyun Jung no estaba en ese estado de ánimo. También cree que el médico está acelerando la investigación. En ese momento, Moon Jung nota algo más. Hay semilla masculina en el cuerpo, lo que demuestra que alguien la empujó después de todo. La tripulación inmediatamente sospecha de Chisun y dos miembros de la tripulación van a buscarlo. Chisun jura que no hizo nada, pero los demás lo golpean para capturarlo. En la clínica, Moon Jung está mirando la semilla bajo el microscopio y descubre que hay algo diferente en ella. En ese momento, los chicos vienen con Chisun para mostrarle el cuerpo, y Chisun inmediatamente empieza a llorar. Para estar seguro de la evidencia, Moon Jung les pide que obtengan cabello de Chisun para una prueba de ADN. Mientras tanto, Ae Jung recuerda que Hyun Jung trató de decirle algo y adivina que algo anda mal, por lo que va a inspeccionar el laboratorio. Ella escucha un ruido proveniente de un gabinete y cuando lo abre, una criatura la sobresalta, pero es solo una rata. Luego mira fuera del laboratorio y descubre que una sustancia que parece semilla masculina se está escapando de las tuberías. En la clínica, Moon Jung está haciendo la prueba de ADN cuando de repente escucha algo. Revisa la puerta y no ve nada, pero alguien fuera de la pantalla lo golpea y lo mata en segundos. De regreso a Ae Jung, continúa mirando a su alrededor y encuentra la cuerda rota, pero en ese momento escucha que alguien huye. Cuando va a revisar, encuentra a Huang, quien le dice que Moon Jung está muerto. La tripulación se reúne para discutir teorías y descubre que ambos cuerpos se han ido. Los chicos creen que Chisun lo hizo, pero Jung Man se muestra escéptico. Mientras tanto, Chisun está atado en el sótano y comienza a temblar de miedo cuando ve una extraña sombra acercándose a él. En ese momento, llega la tripulación y encuentran un rastro de sangre y esa sustancia parecida a una semilla que siguen para encontrar a Chisun herido en un rincón. Al principio creen que está muerto, pero cuando se acercan, Chisun se despierta y comienza a enloquecer cuando anuncia que hay un monstruo en el edificio. De repente, toda la plataforma comienza a temblar y Chisun aprovecha la oportunidad para huir. El equipo se divide en dos grupos para ir tras él, y cuando Ae Jung y Dong Soo van por un pasillo, se sorprenden al descubrir un enorme monstruo caminando por el techo. En otro corredor, Chisun intenta escapar sin ser notado, pero el monstruo lo encuentra y lo mata de inmediato. Momentos después, Ae Jung y Dong Soo llegan a la sala del generador y descubren que el monstruo hizo un nido allí. Todo el lugar ahora está cubierto de baba y tiene los cadáveres de la tripulación, lo que ha cortado la energía. Luego, el equipo se reúne en la sala de comunicaciones y Ae Jung les dice que el monstruo es real. Intentan hacer una llamada de ayuda, pero los comunicadores no funcionan, por lo que Jung Man toma su arma y anuncia que se defenderá. Ae Jung, Dong Soo y Huang deciden ir con él y comienzan a recorrer los pasillos para encontrar al monstruo. En cambio, terminan encontrando a otros dos tripulantes, y el ruido que hacen llama la atención de la aterradora criatura, que aparece detrás del dúo. Ae Jung y Jung Man quieren disparar, pero no tienen un objetivo claro. Jung Man le pide al chico que mueva la carga, pero él no entiende y comienza a aplaudir en su lugar. En ese momento, la criatura revela su larga lengua y atrapa al tripulante para comenzar a sacudirlo, lastimándolo al golpearlo contra las paredes y la carga. Ae Jung y Jung Man toman la apertura y se acercan para dispararle al monstruo, lo que permite que los dos miembros de la tripulación escapen. El monstruo cae al suelo durante unos segundos, pero resulta que solo le toma un momento recuperarse de las heridas de bala y ahora está listo para atacar nuevamente. Luego, Jung Man saca un encendedor y enciende una llama antes de arrojárselo al monstruo, quien inmediatamente se incendia. Furioso, comienza a perseguir a la tripulación, que huye e intenta cerrar una puerta detrás de ellos, pero el monstruo la derriba con facilidad. A continuación, la tripulación entra en el ascensor y el monstruo choca contra la puerta, incapaz de romper esta. Sin embargo, encuentra la ventana y la rompe para sacar su larga lengua. La tripulación esquiva todos los ataques y cuando Ae Jung ve una abertura, corta la lengua con un hacha. Luego, la tripulación va al laboratorio y se ocupa de sus heridas, mientras que el capitán Huang sospecha de Jung Man y dice que se ofreció como voluntario para regresar a esta pésima plataforma y que sabía usar fuego contra la criatura. Jung Man responde rompiendo una de las cajas del acuario y agarrando una de las pequeñas criaturas para prenderle fuego, diciendo que mantendrá la llama durante 24 horas. Luego comparte toda la historia. Cuando el padre de Ae Jung encontró a las criaturas hace años, el equipo científico notó de inmediato que el líquido similar a una semilla que producen estos animales podría usarse como un aceite mucho mejor. Sin embargo, había un argumento ético porque estarían quemando seres vivos. El equipo comenzó a criar y experimentar con estas criaturas, y una de ellas terminó convirtiéndose en el monstruo gigante que conocieron antes. Un Jung descubrió la verdad mientras investigaba, y cuando amenazó con decírselo a los demás, Jung Man la mató. Volviendo al presente, un enojado Ae Jung se siente traicionado por su propio tío, pero Jung Man dice que ha regresado para pagar sus errores. De repente comienzan a escuchar ruidos y el monstruo aparece en la ventana, la cual rompe rápidamente para entrar y atacar. La tripulación comienza a huir y Jung Man es capturado, pero le dice a Ae Jung que lo deje y escape. Mientras Jung Man es sacudido por esa lengua pegajosa, logra agarrar una botella de medicina ardiente y se la arroja al monstruo, quien inmediatamente cisea de dolor y deja caer al hombre antes de salir corriendo de la habitación. La tripulación busca sus armas y Ae Jung se ofrece como voluntario para ir a la sala del generador para restaurar la energía. Dong Soo va con ella y observa conmocionado como Ae Jung no tiene miedo de alcanzar la sustancia pegajosa y tirar de la palanca para finalmente recuperar la energía. Mientras tanto, Huang y los dos jóvenes van por un pasillo y se sorprenden cuando de repente encuentran al monstruo debajo de sus pies. Intentan sujetarlo, pero la criatura es demasiado fuerte y atraviesa el suelo para atacar. Los hombres intentan dispararle sin éxito y la criatura comienza a perseguirlos. Mientras corren, uno de los jóvenes tropieza y su amigo regresa para ayudarlo, pero Huang sigue corriendo y entra a otra habitación donde cierra la puerta, sin importarle las súplicas de sus aterrorizados hombres. Los amigos intentan aferrarse el uno al otro, pero el monstruo usa su lengua para separarlos y, uno por uno, los mata sin piedad. Cuando Ae Jung y Dong Soo regresan, están sorprendidos de no ver a nadie alrededor. Resulta que Huang se ha llevado solo el submarino de manera egoísta y está tratando de escapar sumergiéndose bajo el agua. Sin embargo, apenas logra viajar durante unos minutos antes de que el cuerpo de uno de sus tripulantes golpe la ventana y la criatura aparezca repentinamente en la parte superior del submarino para romper todos los cristales y dejar que el agua entre en el vehículo, provocando que Huang se ahogue. De vuelta en la plataforma, Jung Man inicia la secuencia de autodestrucción del edificio, antes de salir afuera a disparar una bengala. Ae Jung y Dong Soo quieren detenerlo, pero solo el capitán tiene el poder para hacerlo. En ese momento, el monstruo regresa y Jung Man lo encuentra con un lanzallamas, que solo quema un poco al monstruo y no tiene mucho impacto. Luego, Jung Man comienza a luchar contra el monstruo con una tubería y, después de intercambiar algunos golpes y ser arrojado, apuñala a la criatura y se aferra al metal como una trampa. Ahora Jung Man puede usar el encendedor nuevamente y encender un mejor fuego, que comienza a quemar a la criatura a gran velocidad. Sin embargo, Jung Man quedó cubierto por el extraño líquido durante la pelea y termina muriendo en el fuego. La criatura comienza a temblar de dolor y busca agua, por lo que Dong Soo tiene que apartar a Ae Jung de su camino. Desafortunadamente, el monstruo aprovecha la oportunidad para agarrar a Dong Soo también, y lo lleva consigo cuando salta al océano junto con el cuerpo de Jung Man. Devastado, Ae Jung cae de rodillas y de repente escucha algo. Parece que Dong Soo logró salvarse agarrándose de una cuerda. Ae Jung inmediatamente toma su motocicleta y la usa para tirar de la cuerda. El monstruo salta del agua para intentar atacar, pero Ae Jung levanta a Dong Soo justo a tiempo. De repente, la motocicleta resbala y Ae Jung se cae, lastimándose el hombro en el proceso, pero afortunadamente Dong Soo puede subir el resto del camino. Con un minuto para la autodestrucción, Ae Jung está feliz de volver a ver a Dong Soo, pero el momento se arruina cuando el monstruo regresa. Dong Soo lo agarra por la boca y comienza a luchar contra él, queriendo darle a Ae Jung la oportunidad de escapar. El monstruo no se da por vencido y lanza a Dong Soo al aire antes de saltar tras él y matarlo con un rápido mordisco. Sin embargo, la criatura no se queda en el agua, rápidamente comienza a trepar, por lo que Ae Jung se sube a su motocicleta y conduce cerca del monstruo para llamar su atención. Usando un arma, le dispara para ponerlo cerca del borde para retrasarlo. Luego se aleja para dar un gran salto y gira en una esquina para pasar por debajo de un camino estrecho. Cuando el monstruo intenta seguirla, se queda atascado en la estructura, por lo que Ae Jung realiza otra maniobra rápida y arroja la motocicleta a la criatura, provocando una gran explosión. Desafortunadamente, el monstruo queda completamente quemado pero aún no está muerto. Ae Jung corre hacia el área de perforación y se esconde en la cabina, donde presiona cuidadosamente un botón para abrir una puerta desde lejos. El monstruo entra en la otra habitación pensando que hay alguien allí, y luego Ae Jung cierra la puerta, creyendo haberlo conseguido. Sin embargo, el monstruo todavía escapa y regresa por el techo, comenzando a perseguir a Ae Jung a través de las tuberías. Ae Jung toma una llave inglesa y comienza a golpear al monstruo, solo para ser empujado contra la maquinaria. Luego, Ae Jung encuentra una cuerda y permite que la grúa la suba. El monstruo también comienza a trepar, por lo que Ae Jung salta sobre una tubería y hace que el monstruo caiga justo en el lugar de perforación. Ella también cae y se lástima la pierna, pero al menos evita la tubería justo a tiempo. Después, Ae Jung se apresura a agarrar el control remoto y se queda quieta para atraer al monstruo. Una vez que está lo suficientemente cerca, presiona el botón y el taladro desciende, manteniendo al monstruo cautivo. Sin embargo, sus extremidades aún están libres y logran agarrar la pierna de Ae Jung, haciéndola caer. Ae Jung lucha contra el agarre y arrastra su cuerpo por el suelo hasta que alcanza el control y activa el taladro, que comienza a cortar el cuerpo del monstruo y finalmente lo mata. Posteriormente, la plataforma comienza a autodestruirse. Ae Jung no permite que todas las explosiones la asusten y se sube a su motocicleta para saltar del edificio y llegar a una plataforma cercana, donde dispara otra bengala. Pronto, pasa un helicóptero y la rescata. Unos años más tarde, un Ae Jung mayor regresa al Sector 7 y revisa las tuberías submarinas, donde comienza a llorar al descubrir todos los mensajes alentadores que su antiguo equipo les había escrito antes de la tragedia.